Porque eres mi roda, mi visión mortal Con las dosis quiero de tu cuerpo y calmar la visión que hay en mi corazón Porque eres mi roda, mi visión mortal ¡Según Suárez! ¡Gracias! ¡Felicene! ¡Mera, papá! ¡Que amo, traigo Brasil! ¡Según Suárez! ¡Gracias! 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 Que si me dejas un día me dejas ver Y si te aleja por siempre me muero Estoy sometido a un amor Que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor Que solo la muerte me puede alejar Por que eres mi roja, mi triste o mortal Una noche hicieron de tu cuerpo Y calmar la visión que hay en mi corazón Por que eres mi roja, mi triste o mortal Una noche hicieron de tu cuerpo Y saciar este vicio que siento Yo te olvidé Yo te olvidé Yo te olvidé Ya te olvidé Cuando eres un feliz Con mi nuevo amor Ya te olvidé Aunque no lo veas te lo juro y te aseguro mujer Ya te olvidé Aunque te es que miento y te lo digo por llamar tu atención Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé No siento nada de lo que hiciste ayer Yo por ti Ya te olvidé Ahora que ha pasado el tiempo Y sin querer te vuelvo a encontrar Corazón y amor Corazón y amor Corazón y amor y me sentimiento Para volverte a amar Y si me miras y querrás que me quedes Y que intentas que me vuelva a enamorar Corazón y amor Corazón y amor Corazón y amor No soy una mujer Cumbia Para mi gente de Cañete Dime de Cañete Feliz cumpleaños ¿Quién? ¿Para quién? Salomón Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al dele Que a otra le dabas tu amor Que a otra le dabas tu amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y me fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y me fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Que bien Mis ojos lindales No te llorarán jamás Brian Mis labios se tienden recer Algo fuerte De besar jamás El de Betrujillo Salo, salo Que bonito Señoras y señores No están soñando Semichería Semichería la granita En mi pecho En mi pecho Te he sido por la pena Mis ojos No llorarán jamás Mis labios Recesos Mis manos no te tomarán jamás No te pulpo En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Tu nariz En mi pecho Quedará No te pulpo Un corazón herido En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida En mi pecho Quedará Querí tener la mitad perfecta En esa persona que amaba Pero tenía Pero tenía Que sea feliz Oye Kevin Brian Al óculo del escenario En Semichería La Lolita En esa gran inauguración Bienvenido Se viene el nuevo Júper Tráete En la mitad perfecta En el hombre que amaba En el rato de locura De sus brazos Me entregué Era mi apatía Y el calor Y también mi alimento Mucha felicidad Nunca sufrimiento Yo la vi con ella Con la mujer de su vida A la que vestida En el rato de locura Por tener En el rato de locura La mitad perfecta Que tenía De mi vida Tomándose la medalla Con tu excusa Te marchó Yo sufro Yo sufro Yo no sufro Yo 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 sufro No, 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 no me vuelvo a enamorar Ay, armonía bien No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero fallarte justo a tiempo y me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora ando y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora ando y soy feliz Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tu corazón Yo no sé por qué en tu corazón No quiero ni siquiera pensar qué podría pasar Si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida Yo no sé tu manera de ser Y luego con el cuerpo y ahora no quiero verte volver Escríbeme 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 una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme 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 una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme Escríbete 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 La noche La noche La noche se me va Se me va Si a mi lado no estás y no puedo dormir Quisiera que estuvieras aquí y me dieras a mí El calor de tu piel Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de hacer Te mide con el cuerpo y el alma quiero verte volver Escríbeme, tengo una carta diciendo que muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estás aquí Escríbeme, tengo una carta diciendo que muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estás aquí Y si te vas, vete nomás Estoy feliz, llévate todo lo que te podías llevar Pero eso sí, devuélveme la plata que te ofrece Y todo el cariño lo canta Aunque es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Si aunque me haces mal, te quiero aquí Mi corazón es al amor, amor Como evitar que se hable en mí Acostumbrado es al tanto el amor Pero no lo ves, yo no he estado así Y de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero aquí Como dices Y tú te vas, volando a enamorar Tomarás ilusión y pataduras Que se te va a ganar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional ¡Vuelve! Y tú te vas, volando a enamorar Te desvieras una noche Sentida de aquel lugar en el final Te cargarás dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Para mi hermanita de Mene Carambulo Con mucho amor Para mi sobrinita Mene Y la gente linda de Ventanilla lo baila Sonido Y las palmas donde están Y las palmas donde están Pa, 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 pa Cielo entre amor, porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, un recuerdo Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida nada Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida Somos la armonía, fiel Música La cosa se ha doyado, la cosa no de amor Y prestarás en mí, siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, un recuerdo Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida nada Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida Que lindo, la voz de Meraya, Aráculo Para tú, Belperú Gracias Yo lo presentí, en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, antes de mi problema no voy a llorar Que estaré de mí, si acaso soy mi prisionera de tu amor Que fui de ti, y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te voy a partir de amar y me borrar Esa decisión que deja de mí, te lo juro a Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a llorar Yo no soy mi esponar, como te más feliz No voy a llorar, dejándolo que yo guardaba para ti Ya me escuché que el amor era así Y yo no sé por qué tan gris escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Ya me escuché que el amor era así Yo hoy me encuentro aquí en la lista y verá Que el carácter está amarrado al sufrir Y yo soy un amor de la soledad Bailaron Gozaron Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverá Porque alguna vez amarás cuenta que me amas de verdad Y tal vez dolerás Porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerás Porque si tú te vas yo no te seguiré Entonces volverás recordando el amor Entonces volverás y sentirás al lado Y preguntarás a Dios Señor en dónde está Si lloras de ilusión Llorando buscarás Repite con mi amor Entonces volverán momentos de pasión Que me confundirán Te lo juro con Dios Que no voy a llorar Yo no he hecho que el amor era así Y yo no sé por qué me quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Yo no he hecho que el amor era así Y yo no sé por qué me quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir Y yo no sé por qué me quise escuchar Y yo no sé por qué me quise escuchar A la derecha y a la izquierda De los ojos para arriba Y en el pecho para adelante Que dice Azúcar Búsqueme 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 siempre de amor Me lo dice Marisol La calle que es la luz Búsqueme Búsqueme Que vuelvo Que vuelvo A este amor Junto a mí Búsqueme Si te encuentras solo Llámame Si me necesitas Si has llorado por mí Y a sofrer Es tu miedo Cantaré Que olvidaré El ayer Junto a ti Sí, sí, sí En la música Carlos Aves ¿Por qué, mi amor, por qué me engañaste? ¿Por qué, mi amor, por qué no has podido olvidarme? ¿Por qué, mi amor, por qué te manchaste? ¿Por qué, mi amor, por qué no has podido olvidarme? Con las palmas arriba todo el mundo, con alegría, con mucho amor, arriba, arriba, venga, vamos ahí, eso es. De tu producciones, de tu producciones, Trujillo, Perú. ¡Yay, ay! Toda la mano arriba, toda la mano arriba, toda la mano arriba, toda la mano arriba. ¡Abo, Marina! Se atardeció en mi ventana, la cogí con mucho amor. Mi chingaduro era un año, me sentí su protector, ya era mía, ya era mía. Todos los días cuidaba a ella, prudicándole mi amor, como un tronco, una mañana, alzando, pero se parió. Tenía dueño, tenía dueño, ¡ay, qué dolor! ¡Ahora te marchas y me dejas con mi pena! Pasas y me dejas a jugar cuando te acuerdes, palma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Y toda la gente con las manos bien arriba, y toda la gente con las manos bien arriba, y toda la gente con las manos bien arriba, y toda la gente con las manos bien arriba, y toda la gente con las manos bien arriba, y toda la gente con las manos bien arriba, y toda la gente con las manos bien arriba. Que los dos hemos perdido Tú por no saber de amar Yo por haberte pedido Para que quieres continuar Y ya no será lo mismo Seis sueñicos del cristal Seis sueñicos del cristal Y ya nada podrá unirlo Dime que metí va bien Que le faltó a mi cariño O que supe tu de más Por qué jugaste conmigo Dime que metí va bien Para notarlo en tu libro O que al vivir nunca te vas Mi perdón me olvidó Mi perdón me olvidó